Tiempo te dedique, con los pibes representé Este donde estés, desde el oeste al norte Es una locura y lo sabés, un mundo al revés Este donde estés, el sur al este Tiempo te dedique, con los pibes representé Este donde estés, desde el oeste al norte Es una locura y lo sabés, un mundo al revés Este donde estés, el sur al este El graffiti es oro, para mí como ese cromo Cuando con fa de coro la calle grita mi apodo Se escuchan los coros con capucha y pintura Muros se rayan, es un juego de aventura De los noventa, cartuchos de family que dimos vuelta Como esa vez en el andén, en la yarda secreta En mi vena se inyecta, esa tinta de lata El muro se salta, el bardo me encanta Mixando miramos espacios Decoramos lugares vacíos, 420 Casio En estilo fresco, como ese sintético Represento mi barrio, nada que ver con políticos Mi mambo es métrico, plasmo lo inédito Si publico letras convierto un técnico Uniendo día a día, pensamientos Pleando experimentos, un boceto A mi no me llama ni me sirve ser oído visible Si yo no pudiera lograr, haciendo el rap ser libre Esto que tanto me pide, que el compás me afine Contro la pisa afine, para hacer que desfile Reyes en el blog, te notas de mil apuntes Los tiempos más acortes, ni no hay lugar ni a que pregunte Cada oportunidad es un aliento, mata el pulmo Proyecto pensamiento, sobre ese momento justo Existe un escudo, entre el cielo gris y el muro Con mi puño construyo una ilusión y lo anulo Transformando el vacío, no el mirador hacia el futuro Y anhelo ver a alguien, sigo bien puro Esto es para el que no entiende, los que no se detienen Deambulando entran en esto, ni marcan solo los fieles Del papel hasta el panel que no frene Hablando adversos, realidad, cuando mi núcleo interfiere Cansado de pensar, en problemas que me estresen Te dejo todo atrás, y los dramas se hacen neve Suelto frases por instinto, que desenlacen lo quieren Algún día iré a partir, mas estas huellas nunca mueren Bueno estoy, haciendo esto soy yo Lo que soy, narro a mi alrededor A mi modo, sin razón Compongo distrazo mi definición Mas ya estas huellas nunca mueren Lo que soy, narro a mi alrededor A mi modo, sin razón Compongo y trazo mi definición Tiempo de dedique Na igual, Simmer King Siendo la nuestra, la sonda es la paloma La Pro, 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 Semanaí Enidia's Music Gino 6 Endel Beat Gino Nix La Reunión Rap Rap red la 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 Gracias por ver el video.